Entonces, ¿cuál es la situación que estaba pasando el niño que fue lo que sucedió? El niño dice que ayer se llama la mamá, dice la mamá que el papá se murió. Para eso la mamá cuenta algo a él, no para que se murió, la mamá está gritando. Para eso él mete eso en la cabeza y se mete en la mente. ¿Dónde murió el papá, el padre? El papá murió allá allí. La mamá estaba acostada en su casa y cuando ella se levantó los halló con la soga al campo. Y comenzó a gritar, a gritar y cuando subimos los vecinos, vemos las puertas para entrar y ella gritando, tocando las puertas. ¿Estaba dónde? ¿En el interior de la vivienda? Estaba dentro en la cocina. ¿Qué edad tenía? ¿Diez años? Seguro que sí. ¿Cuáles son los posibles...? O sea, ¿qué alegan? ¿Qué se cree que pudo ser? No, que no se alega nada. Un muchacho de nueve años para diez, no tenemos el entendimiento ni la explicación de cómo explicarle porque es una cosa sorprendente. ¿Qué hora era, mamá? Era en la hora como de las once de la mañana cuando lo... En el caso de... ¿Dónde? ¿Dónde? Como que adentro se accedió. Y el edidio.